Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de las conversaciones Platino en Casa. Para mí es un placer presentar esta charla, creo que el invitado de hoy no necesita presentación, es un embajador del talento argentino en el mundo y un orgullo para toda la industria publicitaria argentina. Alberto Ponte es el director creativo global de Nike, Wayden & Kennedy. Hoy está con nosotros, qué decirles, empezó su carrera hace unos años en Agulla y Bacchetti, en Ravicam, las mejores agencias, las agencias más destacadas de nuestro país y ha ganado todos los premios a nivel mundial. Vienen de ser la agencia del año en Cannes el año pasado, agencia del año para AdAge. Creo que las credenciales hablan por sí solas. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias chicos por tenerme acá, sacarme un ratito de casa. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación allá, para empezar, cómo está la situación allá en Portland, cómo se están adaptando al trabajo en este contexto, en el medio de esta cuarentena, cómo están adaptando los procesos de la agencia, cómo se están desarrollando otros trabajos. Yo creo que como podemos, no hay mucho. Al principio, muy como todos, el trabajo de la agencia se pareció mucho al trabajo de todos, porque trabajamos rápido y responsablemente y con pocos recursos. Y la verdad que lo que hicimos no se dejó de parecer mucho a lo que hicieron todos. Me parece que eso tuvo que ver con la falta de tiempo, con la falta de entender por dónde ir. Fuimos todos muy responsables, me parece. Y ahora empezando a ser un poco más irresponsables. Inclusive nuestra gente de producción nos mandó como un mail a todos con ideas de cómo hacer cosas distintas y de tratar de perder un poco la responsabilidad de este momento, de los avisos con fotos de gente haciendo ejercicio en las casas y los lugares vacíos y las enfermeras y los discursos. Me parece que era un proceso lógico que tuvimos que pasar, pero estamos pasando. Trabajando de casa hace dos meses y medio. ¿Y con los clientes cómo se están? Igual, igual. Me parece que lo bueno de esto es nada, pero lo interesante es que puso un límite muy claro. Entonces hubo que acomodarse, no hay mucho cuestionamiento al límite que esto puso. Y todo el mundo tratando de tener un poco, creo que la ansiedad de las primeras tres semanas fue horrible. Todo el mundo en Zoom 12 horas por día. Ahora estamos encontrando más la vuelta al ritmo. Los clientes también están entendiendo las posibilidades de las cosas. Y se empiezan a abrir más posibilidades. Ojalá que podamos hacer un trabajo más único ahora, que entendemos un poco más. Recién dijiste algo que creo que nos quedó medio flotando a todos. Estamos siendo un poco más irresponsables. Sí. ¿Qué quiere decir? Y prácticamente fuimos muy responsables al principio. Parece que todo es lógico también. Fue un cambio muy brusco y muy limitante. Y ahora me parece que es hora de empezar a ver ideas que por lo menos tengan piano la palabra juntos y fotos en blanco y negro de gente en las casas. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé. Un poco salir un poco de... Empezar a leer un poco lo que pasa y hacer un poco menos esperado. Me parece. Esto nos puso responsables porque nos dio un susto bárbaro a todos, me parece. Susto por mantener el trabajo. Susto por estar sano. Susto por lo que puedo venir. Susto por la economía que se viene. Y me parece que ese miedo en principio retrae, pero ahora quizás nos podría llevar a hacer cosas más únicas. Ojalá. ¿Cómo se está adaptando la comunicación de una marca como Nike? Que justamente al no haber deporte, al no haber eventos deportivos, por ahí es una de las más afectadas. ¿Qué estarían tomando ustedes como camino en esta situación? Mirá, hasta ahora estuvimos hablando de lo que está pasando. Y todavía me parece que queda un ratito más de hablar de lo que está pasando. Porque se fueron los deportes y porque cuando vuelvan no van a volver como eran tampoco. Y creo que por ahí en un par de semanas, en un mes, vamos a empezar cómo hacer cosas que salgan de este tema un poco. ¿Viste? Que eso es agotador también. Todo el mundo está en este tema. Pero la verdad que lo que mejor hicimos fue como acercarnos, ¿viste? Y ver cómo ayudar. Es un momento bravo para ellos también. Súper bravo. Tienen todos los locales cerrados. No hay deportes en vivo. ¿Viste? Los atletas están en las casas. ¿Qué sé yo? Todo cambió muy brusco. Por lo tanto, creo que lo que hicimos fue al principio reaccionar como todo el mundo y después sentarnos un poco, mirarnos y ver cómo nos ayudamos, ¿viste? De alguna manera. Me parece que ahora estamos entrando en un mejor lugar. Tenemos una muy buena relación con el cliente. Nuestro cliente más importante es Gino Fizanotti, que es argentino también. Y la verdad que, nada, intentando ayudar lo más posible. Ser útil ahora. Bueno, quiero recordarles a todos los participantes que pueden dejarnos preguntas para Beto acá en el chat de Zoom y también en el de YouTube. Así que ahora en un ratito vamos a abrir a preguntas para que todos le puedan hacer alguna pregunta a Beto. Contanos cómo fue el desarrollo de Dream Crazy, esta campaña tan espectacular y tan impactante con la cual pudieron ganar todos los premios. Habidos y por haber. Un quilombo. Un quilombo. Era los 30 años de Just Do It. Entonces todo el mundo estaba... Imagínate la cantidad de ojos que eso tenía. Presentamos 70.000 cosas por 8 o 9 meses. Y nada sobrepasaba al video, ese manifiesto que habíamos hecho para empezar la campaña. Viste, que era como la estrategia de la campaña. Y hubo miles de vueltas, miles de estrés, miles de quilombos. Y al final, cuando fuimos llevándonos para esa idea, empezamos a buscar cómo hacer que esa idea tenga un poco más de... que pueda sobresalir de alguna manera, que tenga más relevancia. Y ahí es donde Nike, de alguna manera, nosotros dimos cuenta que para hablar de alguien que deja todo por hacer lo que cree, Colin era como la gran persona para eso. En ese momento, viste. Y ahí me parece que eso... Yo no creo que ha sido el laburo más creativo que hicimos, pero es el más relevante que hicimos sin duda. Es decir, no fue el laburo más inventivo e imaginativo que hicimos. Es decir, eso te puedo decir, porque ahí nos la recontra pusimos, porque no hubo manera de meter algo más imaginativo. Pero sí creo que es el más relevante que hicimos todos los que laburamos en ese laburo. Y por lo que fue relevante, me parece que Nike actuó como un... Actuó como un humano, de alguna manera, no como una corporación. Vos pensás que apoyaron a Colin Kaepernick, que Colin... Y Nike es el sponsor principal de la NFL, también. Entonces, cuando esto estaba por salir, fue una... Para mí no fue nada nuevo de lo que hicieron, porque siempre apoyaron a los deportistas que tuvieron. Apoyaron a Cantona cuando lo echaron, apoyaron a Cien Agulia cuando se cayó, apoyaron a Tiger cuando se le cayó todo. Es decir, no es que hicieron algo que fue distinto. Lo que pasa es que el contexto de este planeta está tan politizado ahora que explotó. Y el gran valor que tuvieron, como cliente, es que no se fueron para atrás cuando la gente empezó a quemar zapatillas. Porque la primera semana hubo muchos momentos de nos rajar a todos. Porque el stock se fue para abajo, la gente empezó a quemar zapatillas, empezaron todas las puteadas. Y la gran diferencia con tener una relación larga con un cliente, que ahora no hay muchas, es que dijimos, bueno, vamos. Y doblamos la apuesta. Y después salió el comercial. Y después salió... Porque el quilombo se armó con el tuit de Colin primero. Y después salió el comercial. Y por aguantar esa semana y media, es que fue el éxito que fue. Para ellos de negocio también. Nike nunca fue tan exitosa económicamente con una campaña como con esa. Entonces, para mí es el gran valor de la relación que tenemos. con Nike y tener un cliente que pueda permitirse actuar así también. Porque por más que nosotros propongamos, los que se arriesgan más son ellos. Y ese gran valor que tuvieron. Creo que el 95% de las empresas se hubieran ido para atrás. Cuando la gente empezaba a quemar zapatillas y se perdía la mejor parte del cuento. Los que somos fans de la NFL, conocemos a Colin Kaepernick y su historia. Contanos vos un poquito por qué eligieron esta figura, que era bastante controversial. Colin tenía un contrato con Nike hace muchos años. Colin Kaepernick se empezó a arrodillar cuando se cantaba el himno. porque para protestar en contra de la violencia racial de la policía hacia los chicos de piel negra. Y cuando eso pasó, todos los muy patriotas y todo el movimiento que está pasando en todo el planeta, este extremismo total de los dos lados, toda la América de Trump, por decirlo de alguna manera, empezó a decir que el tipo era anti la bandera. Y él lo explicó claro, que dijo, no soy anti la bandera, pero no puedo pararme por una bandera que esté sosteniendo esta injusticia racial. A partir de eso, no le renovaron el contrato, y después no renovaron el contrato, se quedó sin jugar cuando, por talento y por números y por pruebas, el tipo es mejor que muchos de los que tienen contrato. Y ahí se armó. Ahí se politizó todo. Y el tipo dejó todo por no dejar la causa a la que creía. Y eso para nosotros fue súper valorable, por eso era muy valorable. Él perdió la carrera por no dejar su causa. La perdió. Perdió cientos de millones de dólares, perdió el trabajo, no lo van a contratar, no lo están contratando, y sigue sin parar. Y eso nos parecía como el epicentro de lo que estábamos diciendo. Entonces, de alguna manera, aunque no habíamos encontrado una ejecución más imaginativa y más creativa, que al cliente también le sirva, encontramos una ejecución que fue muy relevante. Entonces le encontramos la vuelta. No nos rendimos a hacer el videíto. De alguna manera, ese fue el valor, me parece, nuestro. Si había que tomar un riesgo, se tomó... Fue el riesgo más grande que tomó Nike la historia de la empresa, sin duda. Acá nos hacen una pregunta acerca de esta campaña. Ya que Beto cuenta de In Crazy, ¿siente que quedó alguna idea mejor en el camino o cada presentación era superadora? Yo creo que quedaron muchas ideas más imaginativas. No sé si eran mejores. Es decir, como creativo y como redactor, había ideas que me hubieran dado mucho más curiosidad a ejecutar y me hubieran parecido mucho más imaginativas. Me hubieran dado mucho más placer desde el punto de vista de un creativo. Pero mejor lo sé, porque mirá lo que pasó. Así que mejor no sé si hubiera sido. También está bueno aceptar los límites. Para mí eso es el gran tema de este momento también. Es incluir los límites en vez de excluirlos. Y lo que pasó con esto del coronavirus y tristemente lo que pasó con Kobe Bryant también, en un punto a mí todo el tiempo me comunican eso. Kobe salió con un helicóptero cuando estaban todos los helicópteros en el piso porque había demasiada aerolínea. Y salió igual. Esto que está pasando ahora es un claro límite. Ahora, el límite que tuvimos del cliente fue que no querían algo más imaginativo. Pero ese límite lo incluimos en vez de renegarlo. ¿Se entiende? Entonces dijimos, bueno, después de siete meses de presentar no vamos a meter algo más imaginativo. ¿Cómo hacemos que esto sea bueno y relevante? Entonces la inclusión de ese límite me parece que nos salvó también, ¿viste? Sí, quedaron ideas que me parecían mucho más divertidas en el camino. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de lo que contabas antes de hacer marcas más humanas? La humanidad en la marca. Yo creo que aquí hay que actuar menos. Menos falso, menos pomposo, ¿viste? Menos hay que acercarse un poco a... Acá tenemos una prueba con Ryan que es mi cuequíper. Que es cada vez que escuchamos una locución o vemos un comercial si después nos dan ganas de decir anda a cagar no lo aprobamos, ¿viste? Me parece que eso es... ¿Viste cómo las marcas te hablan en palabras pomposas y dicen cosas que no dicen nada, ¿viste? Y terminás con diciendo anda a cagar, ¿viste? Y me parece que ese filtro es muy sano, ¿viste? Para las marcas. Pero bueno, cada marca tiene que ser... Esto fue posible porque Colin era un jugador de fútbol, ¿no? Porque si no no hubiera sido relevante para nosotros, ¿viste? Pero los deportes tienen mucho que ver con todo, con la cultura, con todo. Así que, bueno. Me parece que también en esa la tenemos un poco más cerca, para ser relevantes. Y también se relaciona un poco con esta discusión que hay sobre dejar un poco el storytelling y pasar más al story doing. Todo. Todo está cambiando. Por eso yo digo, para mí está bueno aceptarlo, ¿viste? Que venga lo que tenga que venir y ver cómo hacemos lo mejor con lo que tenemos, ¿viste? De alguna manera. Pero no... No es rendirse a los límites, pero es incluirlos, ¿viste? Y por ahí te llevas a un lugar más único también. Yo no creo que ninguna de las ideas que quedaron en el camino, que eran más imaginativas, hubieran sido más fuertes o más relevantes que las que hicimos. Y como creativos lo que hicimos fue un manifiesto, ¿entendés? Pero bueno, estuvimos piolas en entender por dónde venía... Por dónde venía el poder de esa idea. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, ¿las posibilidades que dejó esta situación, el COVID, ha abierto el teletrabajo de manera interesante? Es decir, ¿que ahora habrá más oportunidades para los publicistas latinos en general de trabajar en cualquier agencia del mundo y para los clientes de trabajar con cualquier agencia en cualquier punto geográfico? ¿Lo ves posible? Puede ser. ¿Qué sé yo? Puede ser. Yo creo en las relaciones cercanas también, ¿viste? No hay quien tiene una relación con Widen hace 35 años. Y estamos a 20 minutos uno del otro. Para mí el chat funciona después de que te conoces. No sé si antes. ¿Qué sé yo? No sé. La verdad yo no tengo la respuesta para eso. Bueno. En Docier siempre decimos que el lápiz de oro y el lápiz de platino fueron el primer premio de algunos de los más grandes creativos argentinos. A vos te tocó ganarlos en el inicio de tu carrera. Y después de haber ganado todos los premios posibles a nivel mundial. ¿Qué lugar le das hoy a los premios en la industria? ¿En qué medida crees que reflejan o no el valor del trabajo? Qué sé yo. No sé. Me parece que... Todo cambió tanto. Cuando éramos más chicos, yo me acuerdo yendo con Seba, Willem, a Khan y anotándome todo el catálogo y viendo todas las categorías. Veíamos todo. Todo, todo. Era como ir a ver trabajo, ¿viste? Ir a entender todo. Ahora esa exposición la tenés todos los días. Yo creo que los premios son... Yo te digo, la verdad, nosotros los disfrutamos mucho ganarlos el año pasado. Hay que ver, qué sé yo. Depende de cómo lo acomode cada uno. Me parece que en un punto también es un poco de... De automasturbación, ¿viste? Pero creo que si vienen bárbaros y te dan... Generalmente ponen a la gente contenta y te motivan. Yo me acuerdo cuando gané el primer lápiz de oro y esas cosas. Cuando era más chico me parece como que me estimulaban más, me parece, ¿viste? Pero la verdad que el año pasado también nos vino bárbaro. Qué sé yo. Creo que si los tomás bien, podés servir. Si se convierten en el objetivo, es medio raro porque es como... Perdés el punto del laburo de alguna manera, ¿viste? Si el laburo es relevante y es indiscutible, el premio es bárbaro. Si el laburo es solamente para los premios, es estéril, me parece, ¿viste? Qué sé yo. Pero siempre la alegría viene bien, nunca viene mal, creo. Ahora voy a cerrar un jardinero ahí abajo. Contanos un poquito vos de tu proceso... ¿De dónde viene tu inspiración? ¿Cómo haces tu propio proceso creativo? ¿Qué sé yo? Siento el culo y laburo, me parece. Me parece que, no sé, cada uno tiene su manera. Yo aprendí mucho de ese babuelo en el foco, ¿viste? Sentarme y trabajar, ¿viste? Y por ahí laburo, no sé, siete, ocho horas. Me gusta mucho poner un límite de tiempo que antes nunca ponía. Es decir, me gusta mucho. Sé que voy a laburar hasta una hora. Bueno, también la vida me hizo eso porque tengo dos hijos y, de alguna manera, se acomoda por ahí. Pero eso me sirvió un montón. Y después, dejar que la cabeza... Tener tiempo vacío. Me parece que eso es muy importante y eso ahora falta muchísimo, ¿viste? Tener tiempo vacío. Tener tiempo para que la cabeza boludee, ¿viste? El boludeo me parece súper importante. Generalmente, si yo laburo ocho horas, a mí las ideas no se me ocurren en esas ocho horas. Generalmente se me ocurren cuando estoy peludeando después de esas ocho horas. Pero si no laburé las ocho horas, no se me ocurren cuando estoy peludeando. Pero si el límite de tiempo me parece bueno, la falta de tensión me parece buena, ¿viste? Y ahora en este momento de cuarentena, donde estamos todos encerrados, ¿es un momento de tensión o de esto que tenés tiempo para volver, como vos decís? Es lo mismo. Me parece que al principio era tremendo que se te meta a los pies. Ahora por ahí entra mi hija, por ejemplo, que tiene dos años. Pero es tremendo que se te metan a los pies en los llamados, que no tenías un minuto. Y después lo empezás a incluir, qué sé yo. Y ahora yo sé que hay horas que estoy con ellos, horas que laburo, ¿viste? Por ahí se van a dormir y laburo cuando se van a dormir. O por ahí a la mañana. Qué sé yo. Por suerte mi trabajo me permite encontrar la vuelta, ¿viste? Quizás es más fácil ser director creativo que creativo en este momento. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué sentís al volver a pensar después de haber hecho una idea brillante? Qué sé yo. Que la próxima por ahí es más divertida. No sé. Me parece que... Yo nunca sé cómo se te ocurren las ideas. Viste, he visto mil charlas que te dan pasitos para que se te ocurran las ideas. A mí siempre un silencio antes y después aparece la idea. Y bueno, creo que cada uno encuentra su manera. A mí me pone contento de haber hecho ideas que hayan funcionado. ¿Viste? Que hayan... Es lindo que una idea salga a la calle y se prenda a fuego. ¿Viste? Eso me parece que es lo más lindo. El placer viene por ahí para mí. Cuando tirás algo que no sabés qué va a pasar y cuando sale y agarra. ¿Viste? Como no sé. Cosas como... O la llama que llamo. O maluquete. Cosas que veías que decías que bueno... Listo. Se metieron. ¿Viste? Se metieron como... Como agua por abajo de la puerta. ¿Viste? Entraron. Y me parece que... Esas son las ideas que te dan más placer. Acá tuvimos un par de esas. ¿Viste? Y esta cultura es por ahí un poco más... Más compleja en ese sentido. Más dividida. Pero... ¿Viste? Con laburos que hicimos para LeBron James. Cuando cambiaba de equipo. Cuando la gente lo criticaba. Con laburos que hicimos para el resto de Colin el año pasado. ¿Viste? Siempre... El placer para mí me da cuando está en la calle. Cuando hicimos los puppets de Kobe y LeBron. Que todo el mundo está hablando de eso. Así que eso me parece que es el gran placer. Acá tenemos otra pregunta. Que dice... ¿Aún hay como directores que reniegan del aporte del planning? ¿Cómo es con Nike o M.Y.B? ¿El planning? ¿Qué? ¿Los planners? ¿Así es? Aparentemente se refiere a los planners. Mirá, acá tenemos... Tenemos muy buenos planners. La verdad que creo... El mejor planner que yo he conocido en mi vida trabaja acá. Y se llama David Terry. Y es un gran amigo. Y él siempre dice que un gran planner es muy necesario. Pero uno que no es un gran planner es absolutamente innecesario. Y me parece que para mí está buenísimo tener buenos planners. Para mí me encanta. Para mí la estrategia es la primera idea. A mí me encanta ese proceso. Me divierte. Me parece interesante. Me parece que el planner es el que apunta a los cañones. Y si esos tipos lo hicieron bien, después los trabajos es mucho más fácil. Porque está ahí casi. Entonces, sí, yo lo valoro muchísimo y soy bastante rompebólogo del tema. Y me meto y molesto y pregunto. Y me parece que una buena estrategia es el primer paso a una gran idea sin tanto esfuerzo. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo ves hoy a la creatividad de Argentina comparada con cuando vivías acá? Qué sé yo. Me parece que refleja los tiempos que estamos viviendo, como siempre. No sé si es diferente. No sé si es mejor o peor. Me parece que para mí la publicidad en los 90 tenía más tiempo, tenía más elaboración. Pero no en Argentina, en el planeta. Había más tiempo para pensar las cosas. Había más tiempo para ser originales. Había relaciones más largas con los clientes que permitían tomar más riesgos. Me parece que todo eso se refleja en el trabajo. Pero bueno. Siempre es un reflejo un poco de los tiempos que vivimos. Ojalá que esto nos lleve para un lugar más único a todos. Porque todos estamos en un lugar menos único. No, no en Argentina. ¿Hay depresión postparto después de una gran idea? Si es así, ¿cómo lo manejas? Sí, esperás que pase. Seguís pensando hasta que aparezca otra idea. Obvio, sí. Re. Re, cuando se acaba la efervescencia. Cuando ya lo vieron todos. Cuando ya funcionó. Cuando ya se apaga. Y sí, obvio. ¿Cómo haces para cerrar una idea? Para definir cuándo está terminada. Para definir si está lista y no caer en la tentación de que querés seguir mejorándola. Yo ese fue siempre mi gran pecado toda mi carrera. Pero para mí. Acá aprendí que es mejor parar antes. ¿Viste? En Argentina yo seguía laburando hasta 10 minutos antes de la presentación. Y llegaba una idea medio terminada. Acá había un gran cliente nuestro. Le llamo a David. Que él siempre decía. Hay que tomar una decisión temprano. Porque todos somos talentosos. Aunque la idea no sea espectacular de entrada. Hacerla espectacular si tenemos tiempo. Ahora, si tenemos una idea espectacular a último minuto. Probablemente no tengamos tiempo de hacerla espectacular. Entonces me parece que yo eso lo tomé mucho. Los límites me vinieron mucho de laburar. Aprendí mucho de laburar acá. Los límites del tiempo. Los límites que tengo para mi familia. Quiero ver a mi mujer y a mis hijos todos los días. Quiero estar un rato ahí. Hay épocas que no se puede. Hay épocas que sí. Los límites de dejar que la gente también manipule tu propia idea. Si cuando nosotros llamamos a un director acá. Si el tipo no te la cambia la idea. Decimos. Viste. Oh, qué envole. Si te hacen exacto. Y antes para mí era al revés. Antes era agarrarse. Viste. De eso. Y cada uno que va a estar en el proceso. Va como mejorándola acá. Y eso está bueno. Los límites también de lo que el otro hace. Viste. Si una argentina le he dicho a. A Pucho dónde poner la cámara. Viste. Y acá. Aprendí a no hacer eso nunca más. Sí. ¿Cuánto pensás que las nuevas costumbres de consumo se van a mantener? ¿Ves viable una evolución de nuevas narrativas post-COVID? Sobre todo narrativas tecnológicas como realidad aumentada, VR. Sí. La verdad que es difícil. Parece que la gente va a querer volver a lo que era. Pero lo que era no va a ser probablemente lo mismo. Es raro. Yo no trataría de emular lo que era con lo nuevo. No trataría de hacer que se parezca. Que lo nuevo sea lo nuevo. Pero sí. Las cosas van a cambiar seguro. ¿Cómo es muy pronto para saber todo? ¿Pensás en algún momento volver? ¿A Argentina? Sí. En algún momento seguro que sí. Sí. Es casa para nosotros. Sí. Mi mujer es argentina también. Viste. Los chicos. Por más que nacieron acá. Son recontragentos también. Qué sé yo. Sí. Obvio. Me encanta Argentina. Sí. ¿Qué pensás de los memes y su efecto como vehículo de información rápida e instantánea? Me hacen graciosos. Yo los disfruto. Así que ojalá a veces las marcas pudieran actuar con esa frescura. ¿Viste? ¿Te sirven de inspiración algunos? Me divierte. Qué sé yo. No sé si es una inspiración. Pero me divierte. Me parece que sí las marcas podrían actuar un poco más fresco en vez de pensar tanto. ¿Viste? Porque si piensan tanto, 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 nunca van a sacar un meme. Fíjate un meme hecho por una marca. Es un embole. ¿Qué es lo que tiene o hace diferente Wyden al resto de las agencias para ser la mejor agencia del mundo? O una de las mejores. Mirá. Primero, para mitificar, Wyden es un quilombo. Y no es tan lejos de ser perfecta. Lejísimo de ser perfecta. Me parece que lo que... Si vos le preguntás a Dan Wyden cómo... Es decir, ¿por qué? Él siempre te dice que no sabe. Si empezás a pensar un poco con el tiempo... Qué sé yo. Quedaba en Portland, Oregon. Que es un lugar muy lejos. No tenían plata para contratar buenos creativos. Por lo tanto, contrataban gente que era interesante, pero que venía de facultades de filosofía y letras. O de facultades de arte, o lo que fuera. Yo cuando entré... Yo siempre digo una cosa que es medio graciosa, porque es verdad. Wyden es un lugar donde la gente que encontrás en Wyden la encontrás junta. O en un aeropuerto o en una cárcel. Porque es como una caja de juguete roto, ¿viste, Wyden? Es gente que yo no sé si tendría trabajo en otros lados. A mí pensaba que me contrataron si yo no sabía hablar inglés, por ejemplo. Y yo era redactor cuando me contrataron. O sea que es un lugar que hace esas cosas. Para mí es la gente lo que hace. Y es, sí, el lugar más humano para que trabaje. Pero el más humano también tiene sus cosas. Porque también los humanos tenemos muchas mierdas, ¿viste? Entonces, qué sé yo. Yo creo que no es una agencia perfecta. Donde todo funciona perfecto, ¿viste? También somos muy boludos haciendo pitches, ¿viste? Haciendo concursos. También es un quilombo, ¿viste? Qué sé yo. Pero me parece que lo bueno es que todos, todos, laburan con el norte de una buena idea. Todos. Los de cuentas, los de finanzas, los de planners, los de medios, los de producción. Todo el mundo del norte está en una buena idea. Me parece que la gran fórmula es que nadie quiere ser el choto de Wyden. ¿Viste? Y entonces eso ayuda, pero la verdad que no es una agencia. Es una agencia que está lejos de la perfección que la gente se imagina. Estamos todos despeinados, ¿viste? No es que vos llegás y hay un gran planner que te da un gran brief y un gran cliente que te compra la gran idea y sin transpirar te fuiste a tu casa. Es un quilombo, como cualquier lugar. Yo creo que hay lugares que tienen como unas energías, ¿viste? Aguchi Bacchetti tenía eso también, Ian Rubicam tenía eso también. Son muy parecidos esos lugares, ¿viste? Yo laburé los tres y son muy parecidos, de alguna manera. Y encuentras... Esto por la gente. ¿Eh? Esto por la gente. Yo creo que es la gente y es contratar gente que... Sí, sí, es la gente también. Wyden es medio la gente. Wyden también tiene una cosa que... Como Phil Knight odiaba la publicidad al principio. Eso es famoso. Cuando Wyden se juntó con Phil Knight, Phil Knight le dijo... Hola, ¿qué tal? Y dice, Phil Knight odio la publicidad. Entonces, ellos intentaron que ningún comercial suene como un comercial. Y eso le dio una personalidad a Wyden Kennedy también. Generalmente no es muy publicitario, entre comillas, a Wyden Kennedy. Y eso le dio como una personalidad. Pero yo creo que la energía que hay en Wyden, la energía que había en Aguchi, la energía que había en Ian en esa época, son bastante parecidas. O en una agencia como, no sé, Santo. O, ¿viste qué es yo? Son bastante parecidas esas energías. O Madden en su momento. O, no sé, New ahora que tiene Carlos. ¿Qué sé yo? Me parece que son lugares que tratan de encontrar su propia voz. A mí me costó mucho entender que era la voz de cada uno. Wyden siempre habla de eso todo el tiempo, ¿viste? Pero no lo va encontrando a su manera, me parece. Pero no, está lejos de ser perfecto, lejos, lejísimo. Bueno, la fragmentación de tantos medios disponibles hoy en día, ¿complica la creatividad? La complica, pero es más difícil hacer una llama que llama. Aunque yo creo que si la llama que llama saldría hoy. Es más difícil hacer algo que amalgame toda la atención, que se lleve toda la atención, ¿viste? ¿Cuántas cosas? Ahí vienen, muchachos. Ahí entra mi hija, perdón, ¿eh? Se va a sentar acá y va a ver la tele un ratito. ¿Querés saludar, hija? Hola. ¿Qué querés? ¿El teléfono? Muy bien. Esperá, toma. Hola. Hola. ¿Querés esto vos? La cosa. Bueno, ahí va. La cosa es YouTube. Así que ahora vamos a poner un poquito de YouTube ahora. Muy bien. Con eso seguimos. ¿Un segundo? ¿Este? Sí. Ok. Lo vas a poner abajo, ¿sí? Ok. Esperá. ¿Cómo es que chico? Ya veo. Ya está. Listo. Ya está. No sé en qué estado, me confundí un poco. Sí, hoy. En la fragmentación de los medios. Me parece que es más difícil hacer una cosa que es una piña que le pega a todo, ¿viste? Pero sí, esto de Colin fue como un evento para nosotros porque fue una piña que le pegó a todo el mundo. Y con tanta fragmentación, con tanta cosa, es difícil hacer una cosa que amalgama a todos. A la vez me parece mucho más divertido, mucho más interesante porque cuando nosotros empezamos a trabajar en el 1920 había tres maneras de hacer las cosas. Era una tele o una gráfica o una radio y ahora hay cien mil. Cosa que me parece muy interesante, ¿viste? Yo siempre digo, no sé, el documental de Jordan ahora que está haciendo ESPN, lo debería haber hecho Brian Jordan, ¿viste? Que hubiera sido lo mejor para la marca del planeta que está haciendo. Me parece que hay mil maneras de contar una historia. Siempre es banal que tenga el mejor cuento igual. No hay mucho misterio ahí. Desde la época de las cabanas, el que tiene el mejor cuento se muere último, ¿viste? Muy bueno. Hoy hay muchas industrias y posiciones que se están tratando de fagocitar la creación de contenido, que era un territorio casi exclusivo de la publicidad. ¿Crees que como industria estamos haciendo algo para que se siga valorizando la creatividad publicitaria? Las haya buenas ideas. Qué sé yo. Es distinto el paisaje. Vos pensás que mis hijos, cuando ven un comercial, cuando ven televisión normal y ven un comercial, no entienden qué carajo está pasando. No entienden por qué le sacaron Pete the Cat, ¿viste? Es otro planeta. No te preocupes. Ahí está mi mujer. Vení, saluda. Hola. Hola. Toda la familia va llegando de a poco. Perdón, eh. Vengo a sacar a la niña, si pueden hablar tranquilos. No, y encima no te la vas a... No se lavo las manos. Está contagiando coronavirus en todo el sector de la casa. Llevátelo. Chao. Ahí tenés coronavirus. Ahí tenés el... Sí. Es lo que nos pasa a todos. Me parece que mientras haya buenas ideas, lo vamos a proteger. Eso sí. Hay mil personas más que quieren hacer contenido, pero también hay mil posibilidades más para las agencias de hacer contenido. Si se rompen las paredes de un lado, se rompen del otro. Viste que eso me parece también. Bueno. Hace un ratito decías que Wyden no es la agencia perfecta, que está lejos de ser perfecta. ¿Qué crees que tiene que tener una agencia para ser la agencia perfecta? No, no sé. La perfección me parece una pavada, igual, en general. Me parece que la perfección es como... La perfección es muy rígida y muy... ¿Cómo se dice? Muy estéril. Me parece que la imperfección es de lo mejor que le puede pasar a un lugar. Me parece que la imperfección de Wyden es lo mejor que le puede pasar a un lugar. Y eso es como... Lo más importante. Pará. Ama, ¿qué pasa? Ahí viene el otro. Me parece que toda la familia quiere venir acá. Anda, hijo. Anda, que estoy laburando. Bueno. Cuestión... Me parece que la imperfección es mejor que la perfección. Me parece que la perfección es un poco estéril, pava y aburrida, ¿viste? Me parece que lo mejor que tiene Wyden es eso. Alguien decía... Hay un tipo que se llama Tim Harahan, que trabajaba en Wyden, que decía... Wyden es como un auto que va a 250 fuera de control. Si alguien agarra el volante fuerte, te la recontrapones. Si lo dejas flojo, va derecho, ¿viste? Me parece que es un poco así. Me parece que la imperfección garpa más que la perfección. Acá está Amado. Ya lo opinamos a todos. ¿Crees que hay una ventaja en una idea con la repercusión que tienen los medios de Estados Unidos comparado con la de otros países? ¿Que esa repercusión hace que la idea tome un valor agregado mayor? No. No. Me parece que no. Me parece que... Al contrario, está más fragmentado acá. Está muy polarizado. Ya no hay mucho medio objetivo, ¿viste? Es raro. No hay información sin opinión. Es raro. Esa es la información rara. No, hijo. Pará. ¿Quién es? No, no tengo. Se la llevó mami. La mía se la llevó mami. ¿Por qué? Porque la tiene mami. No. Igual, sí. La tiene mami, hijo. Andá. Bueno, crisis. Sigamos, dale. Bueno, tenemos tiempo para dos preguntitas más. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo manejan la producción audiovisual, música? ¿Solo con productores de Estados Unidos o se abren también? No, no, de todos lados. No, no, eso no. Lo que sí, generalmente, como se maneja es con un poco más de respeto por la producción. Un poco más de respeto por que cada uno traiga lo suyo a la idea, ¿viste? Más que usar a la gente como mano nuestra. Bueno. ¿Qué o cuánta argentinidad tiene tu laburo? O ya es un criterio que excede la bandera. Y yo soy quien soy. O sea, que tiene mi subjetividad de alguna manera, ¿viste? No sé si tiene argentinidad, qué sé yo. Pero sí, obviamente. Quienes somos tiene mucho que ver con de dónde salimos y dónde crecimos y qué hicimos. Por lo tanto, me parece que sí lo tiene, seguro, ¿viste? Es decir, esto de... Creo que también chino y argentino también influye de alguna manera, ¿viste? Qué sé yo. Es una cultura diferente. Creo que te das cuenta de cómo influye, de dónde saliste, en cuanto a quién sos, cuando te alejás un poco. Ahí lo ves claro, me parece. Así que sí, seguramente tendrás. ¿Qué es lo que más amás de esta profesión? Tener una buena idea. Hacemos la última. ¿Crees que parte del New Normal va a ser dar más lugar a la imperfección en el discurso y en las formas de que las marcas... Ojalá, ojalá porque es más interesante. Ojalá, ojalá, ¿viste? La búsqueda de la perfección me parece tan estéril y tan aburrida y tan... Tan poco creativo, tan poco interesante, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Me parece tan... Tanta pérdida de tiempo, la verdad. No digo no hacer lo mejor que uno pueda, eso sí, pero... Es como te decía antes, que si vos me decís... Si vos me decís... Que Colin fue la idea más creativa que tuvimos, no. Fue la más importante que hice, sí. Lejos de ser perfecto. Bueno, Beto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias muchachos. Por habernos servido de algo. Por habernos dado todo este aprendizaje que nos llevamos todos hoy. Y gracias a todos los que participaron, los esperamos el lunes a las 20 y 15 para el platino en casa, que este año es en casa. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Beto. Chau, suerte. Que estén todos bien y sanos. Chau. Chau.